Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento wildfire. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, aquí os traigo mis primeras impresiones del DLC Eclipse y esto va a estar interesante. Hay gente que ama el DLC, hay gente que hasta está ofendida por el DLC y quizás ambos tienen razón. Vamos a pasar por eso y vosotros sentidos libres de dejar vuestra opinión en los comentarios, porque hay un montón de opiniones cruzadas. Como os digo, hay gente que lo ama, hay gente que lo odia y todos tienen sus motivos. Así que explicaos abajo en los comentarios. Ahora vamos a pasar por los hechos. Va a haber un momento en el que pasemos por spoilers. Os voy a avisar antes de pasar por ellos, hablando del final de la campaña y el cómo ha reaccionado la comunidad a este. Pero antes vamos a hablar sobre un tema importante y que de por sí ya ha causado algo de problema en la campaña sin entrar en spoilers. Y es el hecho de que la subclase de atadura se concentra, de hecho la campaña mejor dicho, se concentra en la subclase de atadura y en desbloquearla. No pensábamos que fuese a estar tan centrado en ella, pero casi toda la campaña tiene que ver con desbloquear atadura, entenderla y utilizarla. Incluso más que en Beyond Light con Stasis. Con la Stasis hicieron muchas aventuras, muchas misiones de campaña que tenían que ver con Stasis y desbloquearla. Cuando Bungie dijo que iba a ser más fácil desbloquearla y que al terminar la campaña íbamos a tener una mejor subclase de atadura que lo que hicimos con Stasis, por ejemplo, pues esperábamos que quizás no se centraran tanto en ello, que fuera algo más directo lo de la atadura, pero no, se han centrado un huevo en ella, en la campaña, y eso no sería un problema si no fuera porque es que al terminar la campaña no entiendes nada de atadura. Hablando de lore, hablando de historia, no te dejan nada claro respecto al qué onda con atadura, de dónde sale, qué es exactamente, no te responden estas dudas, a menos que lo hagan en texto más adelante, por ahora en la historia no te dejan nada claro de dónde hemos sacado atadura, cómo es que la hemos desbloqueado nosotros, cómo somos los primeros, no te explican nada. Y es en plan, teniendo en cuenta que la campaña está bastante enfocada en eso, no totalmente, pero bastante enfocada en atadura, me parece un gran fallo a mí y a bastante gente en la comunidad. Es algo que igual no piensas, pero que al terminar la campaña pues se nota, es en plan, llevas toda esta aventura centrándote en desbloquear esto que al final termina sin entender del todo. O sea, el gameplay está genial, está guapísimo, pero ese es uno de los puntos. Y hablando del gameplay, el gameplay está genial durante la campaña, una vez desbloqueas la subclase y la puedes usar por ahí demás. La forma en la que se regenera el gancho, por ejemplo, es bastante lenta, ¿vale? Funciona igual que una granada, se puede recargar aumentando la disciplina también más rápido, sin embargo se recarga bastante lento y generalmente hablando esperaban algo más de la subclase y sienten que está bastante aburrida actualmente, ¿vale? Una vez la desbloqueas después de eso. Luego por otra parte los del crisol también se han quejado un poco sobre cómo funciona y es de esperar, ¿vale? Ha llegado la nueva subclase y vas a ver las nuevas habilidades de la nueva subclase y van a terminar contigo usando la nueva subclase, ¿no? El qué tan chetada está o no, pues habrá que esperar quizás un poco más a verlo y también al primer parche que llegué, a ver cómo solucionan ciertos temas, a ver lo que decía Cerbunji, pero esos temas son importantes sin duda y luego hablando de la campaña también, pero sin entrar en spoilers todavía, también esta campaña parece que haya cambiado por completo el sentido que tiene Destiny, ¿vale? Parece que hayan cambiado por completo el juego, o sea, no se siente como Destiny Hablando de la historia, ¿vale? Mejor dicho, es como alguien comentó por ahí que era como el intento de hacer algo parecido a una de las películas de Marvel o similar, y sí, eso es una buena forma de explicarlo, ¿vale? Hay mucho hincapié en el heroísmo, se puede decir, de las películas de Marvel y se puede ver reflejado en tanto las cinemáticas como en algunos de los diálogos y demás diálogos y cinemáticas que pueden estar guapos, pueden sonar guapos, pero que no terminan de decirnos nada ¿Vale? Hay muchas cosas que podrían haber aprovechado durante esta historia, ¿vale? Tened en cuenta que llevamos 8 años esperando esto los veteranos, ¿vale? Y podrían haber aprovechado para contar miles de historias para reflejar de verdad lo que siente Keitel en este momento en el que por fin va a enfrentarse a su padre, ¿sabes? Y mucho más que el heroísmo que estáis viendo ahí a fondo en pantalla, que son imágenes guapas, superpoderes y sí Como os digo, se siente más bien como un intento de una película de Marvel que como la historia de Destiny que llevamos 8 años esperando, ¿sabes? Es decir, en esta historia básicamente no han continuado casi nada de lo que sabíamos en cuanto a historia ¿Vale? Todo es completamente nuevo y eso es lo que hace que se sienta pues como que no es Destiny En plan tenemos los tormentos, tenemos los clientes y... A ver, los tormentos tienen su lore y demás aunque también, por cierto, tienen bastante que explicar El caso es que se han separado bastante de la historia original, ¿vale? Y en cuanto a la historia original, no han terminado de explicar los puntos más importantes Y ahora sí, vamos a pasar un momento a spoilers, ¿vale? Esto es, de hecho, lo más importante, la razón por la que mucha gente se ha cabreado con esta campaña Y es que al terminar, básicamente, no llegamos a ninguna conclusión Llevamos 8 años haciéndonos preguntas sobre la historia de este juego Sobre las intenciones del viajero, las intenciones del testigo y sobre mucho, mucho ¿Vale? Y al final de la campaña lo que ocurre es esto Voy a hacer vídeos explicando lo que ocurre al final de la campaña Y de hecho de toda la campaña y otra serie de vídeos de Lore Pronto, ¿vale? Para tratar de explicar lo mejor posible todo esto Pero resumiendo, no te dejan nada claro ¿Vale? Es decir, para cualquier casual que esté viendo esto es en plan ¿Qué está haciendo? Abre un triángulo ahí Al final abre lo que podemos interpretar como un portal ¿No? Ahí entran las pirámides, entra el testigo ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo siguiente? No llegamos a ningún tipo de conclusión, ¿vale? Asumimos que hemos perdido esta batalla Pero después de 8 años nos esperábamos un poco más ¿Vale? El testigo se hace con el velo Y lo que tiene gracia del velo, ¿vale? Es un objeto para causal ligado al viajero Lo que tiene gracia de eso es que Osiris nos trata como si ya supiéramos Lo que es, de hecho, como si ya tuviéramos que saber lo que es el velo Como si lo supiera cualquiera Y no te explican qué es, ni qué hace, ni un solo dato sobre eso ¿Vale? Lo cual de hecho es ofensivo para la mayoría de gente de Lore Porque ahora voy a intentar explicar esto lo mejor posible, ¿vale? Esto es la forma directa de decirlo Básicamente toda la campaña se centra en el velo ¿Vale? Y en hacer que el testigo no lo obtenga Durante toda esta campaña no nos explican qué es el velo No nos explican qué hace el velo ¿Vale? Al final el testigo consigue el velo Seguimos sin respuestas, para nada Y usa el velo aparentemente para abrir un portal Y ahí queda Y Osiris durante toda la campaña nos recuerda De hecho, incluso como que nos insulta Deberías saber lo que es el velo, ¿sabes? Y es en plan, bro, no lo han explicado en ningún momento Después de 8 años por fin deciden presentar el velo en el juego Que era un concepto que habían dejado tirado desde hace tiempo Y no nos explican nada al respecto Y nos tratan como si tuviéramos que saberlo Es en plan, además de habernos dado lo más parecido a una copia barata de una película de Marvel No han explicado nada de la historia principal en cuanto al lore Y nos han tratado como si debiéramos saberla Es como si trataran a los veteranos de 8 años Al menos a los del lore Como si fueran puros casuals Y lo mismo con Atadura Toda la campaña para desbloquear Atadura Para entenderla Y no sabemos nada No entendemos por qué somos nosotros Quienes la hemos desbloqueado No entendemos por qué Osiris particularmente parece entender cómo funciona Aunque de hecho deja entender bastantes veces en la campaña que realmente no lo sabe Y es Nimbus más bien el que nos explica que hay que dejarse llevar Y es en plan, vale, nos dejamos llevar Atadura, las cuerdas Sí, gran desperdicio el que han hecho con Eclipse Y ahora este es el punto más importante Bungie decidió hacer la forma final, el DLC, la forma final ¿Por qué? Ahora no recuerdo lo que dijeron, vale Pero pongamos que es para explicar puntos más importantes A no No, en Eclipse han fallado completamente con eso No han explicado nada Y no hemos llegado a ningún tipo de conclusión Vale, al final se ha abierto el portal Y ya está Y ahí queda la historia Hay que destacar también que han mencionado a Nézarek Que hacía tiempo que esperábamos Y por lo que da a entender la historia Hay muchas pistas de que tiene pinta de que va a ser el jefe de incursión La raíz de las pesadillas En cualquier caso La campaña ha hecho un terrible trabajo A la hora de narrar la historia Y por otra parte a la hora de narrar lo que esperábamos En plan, la historia O sea, nos han traído algo completamente distinto A lo que esperábamos Y no nos han sorprendido de ninguna buena forma Entonces, como os digo, la forma final Esperábamos que la hubieran hecho En plan, que hubieran estirado la saga Para explicar muchas más de esas cosas que esperan respuesta Porque es que se me ocurren 20 temporadas más Que podrían hacer para cubrir temas realmente importantes ¿Sabes? Y hasta ahora no han hecho nada para aprovechar eso Esta historia se siente como una temporada Incluso ni eso para algunos ¿Vale? O sea, tened en cuenta Esto muy bien podría haber sido el final de la temporada anterior Para dar lugar al verdadero DLC En plan, oh, el testigo por fin abre el portal Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Ahora qué va a pasar? Ahora es cuando viene el DLC Pues no Ahí es cuando termina Es en plan, es el final más anticlimático Que se me puede ocurrir O sea, el momento mola un huevo En plan, oh, las luces Oh, ha abierto el portal ¿Qué va a pasar ahora? Pero ahí está Es en plan, ¿qué pasa ahora? No satisface ninguna de las dudas Que teníamos desde hace 8 años No nos satisface como final Porque no llegamos a ningún tipo de conclusión A ver si puede haber quedado guapo Pero, joder Ha sido muy duro para muchos Sobre todo los fans del lore Y entonces, si no han aprovechado esto Para explicar esos temas de la historia Definitivamente tiene toda la pinta De que lo han hecho para extender la saga Y ya está Para sacar más dinero Y, oh Para terminar poniendo a Destiny 2 en un buen sitio ¿Vale? Porque actualmente tiene mucho que arreglar Muchísimo Desde 2017 lo sacaron con prisas Y hay mucho que arreglar Todavía hablando de temas bases ¿Vale? Se podría considerar que Destiny 2 es una beta ¿Vale? Y hasta la forma final probablemente No llegue a algo parecido a un alfa ¿Vale? No lleguen a estar disponibles Los sistemas LFG Una serie de cambios que son necesarios El PEP Mira No sé ni siquiera si para la forma final Así que, sí Muchos fallos en muchos campos Y hablando del PEP ¿Vale? Y del resto del juego de actividades Se siente refrito para muchos En plan, es exactamente lo mismo Y en el caso del PEP De hecho, hay muchos cambios Que a la comunidad no le han gustado Ahora Me lo he pasado genial jugando la campaña Hablando del gameplay Hay muchas cosas que me gustan Hablando del gameplay ¿Vale? Pero también hay que decir que son Más de lo mismo Hablando de las armas Simplemente que no he estado jugando tanto Sobre todo con lo de los tesoros Hay mucha gente que dejó de jugar ¿Vale? Y probablemente después de eso Disfrutó bastante el contenido que vino Pero al fin y al cabo No es que hayan habido tantos cambios Como uno esperaría de un DLC ¿Sabes? Y no se siente pues Como un DLC la verdad Se siente como una temporada Ahora, no me quiero extender mucho más Porque esto realmente Son unas primeras impresiones No un análisis como tal ¿Vale? Pero si nos ponemos a hablar De las otras actividades Hemos cambiado lo que podría ser Una actividad de seis ¿Vale? Como fue el manantial Para la reina bruja Por elemento público ese De sobrecarga terminal ¿Vale? Que podemos comparar De hecho, casi Ni con una actividad de temporada ¿Vale? Y con eso quiero decir Que básicamente nos vamos a aburrir De eso pasados tres o cuatro semanas Incluso antes ¿Vale? Simplemente nos vemos obligados A hacer eso Para avanzar con ciertas aventuras Y ya está Hay cosas positivas Que se pueden decir del juego ¿Vale? Hay ciertos aspectos Que me han gustado Pero hay tanto Que han fallado de esto Este tema del lore Es tan hardcore Que es que Es importante destacarlo Teniendo en cuenta Que la historia Es de lo más importante O lo más importante Que tiene Destiny A estas alturas Porque es que el PvP Está abandonadísimo De Gambito Ni siquiera habla ¿Sabes? En plan dirás Vale Pues se están centrando En la historia Y esto es lo que traen En fin Tengo fe De que para la forma final Destiny 2 Pasara de una beta Algo parecido A una alfa Es decir Que para entonces Estará más o menos Bien la cosa Y lógicamente Lo que sea Que iba a pasar Este DLC Antes de que anunciaran La forma final Es decir El clímax Lo que sea Lo bueno Debería llegar Con la forma final ¿No? Debería Lo mismo pensábamos Con Eclipse En plan Después de dos años Va a llegar lo bueno Pero parece que se la han guardado Para la forma final Cuando ya todo esté Más o menos listo Y es que Tened en cuenta Tienen que terminar bien Con la forma final Si no terminan bien No va a haber un buen Destiny 3 No va a haber una buena continuación Y oye Llevamos ya Como os digo Más de ocho años de Destiny ¿Vale? Para Bungie Quizás es difícil Hacer un producto Que sea Bueno Que se pueda adaptar A todo el mundo ¿Vale? Incluyendo a los nuevos jugadores Porque es que Dios mío Los nuevos jugadores No saben por dónde empezar Ni en cuanto a la historia Ni en cuanto al juego Tienen mucho que trabajar ahí también Así que No sé si esos esfuerzos Los guardarán ya Para la próxima saga Y hasta la forma final Van a enfocarse En resolver problemas Y básicamente Eso Trabajar en Destiny Como si se tratara De un experimento Hasta que ya en la forma final Este más o menos claro Hagan algo Esperemos bueno Ya para que nos hype Para la próxima saga Que debería empezar Más o menos Desde el principio Es decir Desde un básico de historia Que todo el mundo pueda seguir O sea Un mismo punto Un reinicio Por así decirlo Pero oye ¿Qué quieres que te diga? Por ahora Ahí vamos a dejarlo Son mis primeras impresiones Y la verdad No esperaba alargarme tanto Pero incluso podría Podría estar más rato Hablando sobre esto Dicho eso Son las primeras impresiones ¿Vale? Aún queda jugar un algo más Vale Me queda yo De hecho no me quedan Muchas aventuras secundarias Ni me quedan Sacar los exóticos Que podremos desbloquear Los próximos días Semanas ¿Vale? Ver qué tal está la incursión Y demás Más tarde de eso Después de la incursión Y de obtener exóticos Y demás Igual hago otro análisis ¿Vale? Pero por ahora Parece ser Por lo general Hablando de la reacción general De la comunidad Parece ser una decepción En términos de lore ¿Vale? Después de 8 años Esperamos mucho más que esto Y incluso esto Que nos han traído La historia de Atadura La historia del velo Siguen sin haberla dejado Nada clara ¿Vale? Hay algunas cosas Que me han gustado ¿Vale? Como estos intermedios Donde los personajes Nos explican un algo más De lore Nos tomamos un momento Para escuchar Porque mucha gente Durante la campaña No escucha Está jugando ¿Vale? Está prestando la atención Al gameplay Y esos pequeños momentos De intermedios Sirven para hacer Una mejor narración De lo que está ocurriendo De cómo los personajes Reaccionan a los eventos Y hace que se sienta Un algo más vivo Y la verdad No está mal Esos pequeños intermedios Entre otras cosas Que destacaría para bien Pero es que había tanto Que hablar para mal Que sí Es que hay que destacar Lo importante primero Y eso es muy importante Como os digo Hay cosas que me han gustado Pero por lo general Esa es la reacción De la comunidad Decidme lo que vosotros Pensáis abajo En los comentarios Y esperemos unos días más Antes de Tomar nuestra Decisión final Antes de dar Nuestra opinión final Como os digo Estas son Primeras impresiones Dicho eso Ya me diréis en los comentarios Bendiciones Buen día Mejor semana Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Bueno Otro si vais a verlo Y de haberlo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!